Zampiro Asog es mi tierra bella llena de sueños Mi cuna y cada esquina donde crecí Tus barrios de gente amable y de buen vivir Tus calles y hombres valientes, duraznos y capulí Hermosa mi tierra asog es, hermosa como un rubí Cuando miro tu belleza me enamoro más de ti Tus hijos así te cantan, con ansias y frenesí Me siento muy orgulloso de decirte asog es hoy Ay asog es de ensueño, mi tierra bella Mis versos aquí, yo te los doy Ay asog es querida, ciudad preciosa Ay asog es amor, de ti nací Con todo el amor del mundo en ti espero yo morir Asog es tu mujer de gran presencia Que vive dentro de mi alma en todo mi ser Tus días de sol radiante y noche estrellada Las tardes de suave brisa Asog es de ensueño, mi tierra bella Asog es que lindo es Hermosa mi tierra asog es, hermosa como un rubí Cuando miro tu belleza me enamoro más de ti Tus hijos así te cantan, con ansias y frenesí Me siento muy orgulloso de decirte asog es hoy Ay asog es de ensueño, mi tierra bella Mis versos aquí, yo te los doy Ay asog es querida, ciudad preciosa Ay asog es amor, de ti nací Ay asog es de ensueño, mi tierra bella Mis versos aquí, yo te los doy Ay asog es querida, ciudad preciosa Ay asog es amor, de ti nací Ay asog es de mi alma, silencio Te llevo en mi sangre, mi espalazón Cuando yo te canto, por eso yo digo Con todo el amor del mundo, en ti espero yo morir Con todo el amor del mundo, en ti espero yo morir